Louis-François Roubiliac, Sir Isaac Newton Esta estatua de Isaac Newton, matemático, físico, astrónomo y filósofo, proclama con orgullo la condición de genio de su modelo. El grandioso mármol resulta imponente y monumental, como si Roubiliac hubiera querido expresar el genio excepcional de Newton por medio de su abrumadora presencia. Los expresivos rasgos están esculpidos con tremenda seguridad y se les ha dado un acabado pulidísimo. La estatua resultante rebosa de vitalidad y exuberancia contenida. Como buena representante de la era de la razón del siglo XVIII, la obra de Roubiliac tiene un aire de grandeza reposada. Roubiliac nació en Francia, pero siendo aún muy joven se estableció en Inglaterra, donde adquirió prestigio con una estatua de Händel realizada para el parque de Vauxhall en Londres. Llegó a ser un escultor muy apreciado, que recibía numerosos encargos. Su obra es muy variada e incluye estatuas de nobles y personajes de la Ilustración, así como numerosos bustos y monumentos.